Saludos y bienvenidos a Deportes Telemundo.com. No hay dudas que las artes marciales mixtas de la UFC cada vez tienen mayor auge en Estados Unidos y a nivel internacional. Y este fin de semana hay otra pelea que ha generado bastante expectativa. El México-americano Caín Velázquez, el campeón peso completo, va a exponer su corona ante Antonio Bigfoot Silva en una pelea de revancha. Después de perder su título UFC 160 hace un año, Velázquez regresó y le propinó una verdadera paliza a Silva en la UFC 146. Y busca repetir la dosis del sábado en Las Vegas, pero no todos están convencidos, incluyendo a Bigfoot Silva, quien asegura que no hay superhéroes en la UFC, nadie es invencible. Pensamos que Velázquez debe prevalecer nuevamente, especialmente en la UFC 160. Lo único que pudiera afectarlo es el enfoque, ya que ha estado hablando últimamente mucho de volver a enfrentarse a Junior Dos Santos, a quien venció en la revancha. Velázquez asegura que no está tomando a ligeras a Silva y que viene muy bien preparado, incluso con algunas sorpresas por mostrar. Además, la primera pelea entre ambos fue una sangrienta y violenta victoria para Caín, que no perdió tiempo en liquidar a su rival a toda máquina. Definitivamente una pelea para no perderse durante el fin de semana. Gracias por visitarnos aquí en deportestelemundo.com.